...tal de Berlín que llevará al Auditorio Nacional este fin de semana a su gala que cumple 10 años de presentarse en nuestro país. Es la primera mexicana en ejecutar la coreografía de bolero de Bellart. Carrillo adelantó que contará con la participación de artistas mexicanos en escena. Tengo el honor de conocer a grandes artistas internacionales. Todo se ha dado por la carrera que tengo ya en Alemania desde hace muchos años. Estos van a estar reconocidos en diferentes partes del mundo, en sus propios países. Y que al final hacen lo mismo que yo hago, amar la danza y querer viajar por todo el mundo y entregársela al público. Entonces, justamente este domingo 30 de octubre tendré la gala Elisa y Amigos, que cumple ya 10 años. Y que en esta ocasión, como siempre, la gala incluye a grandes artistas con un gran repertorio clásico y contemporáneo, con lo más avanzado que hay en la danza. Pero como algo de las piezas más importantes tenemos a Bolero de Maurice Bellart, esta coreografía icónica de Bellart con música de Maurice Rabel. Entonces, pues la verdad es que será una de las piezas especiales de esta noche. Claro que cada una ya es especial, pero algo creo que también es muy emocionante es que no solo para mí es un honor presentarla, pero también presentarla con 40 hombres mexicanos. Algunos latinoamericanos, pero la mayoría de ellos son mexicanos y que podamos entregarle este espectáculo a nuestro público. Oiga, ya en la plática, pues hablamos evidentemente de su familia. Expresó su pesar por el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Recordemos que ya está casada con un ruso y nos ha contado que en muchas ocasiones, evidentemente, deportistas, artistas, científicos rusos, pues han tenido que cancelar presentaciones o les han cancelado presentaciones en una política de rechazo del concierto internacional a la política implementada por Vladimir Putin. Vamos a ver cómo lo ha vivido esta mexicana. Simplemente te digo, mi esposo tiene mitad de su familia en Ucrania y mitad en Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Están peleando entre gente que estaba en la Unión Soviética, que era en un país, ¿no? Y que ahora están divididos y es muy, muy triste. Y los grandes artistas están siendo, cancelan presentaciones de grandes artistas de ese país que dejaban por todo el mundo, que llevaban un arte maravilloso. Además que yo creo que el arte y la cultura no tienen que ser parte de la política. Lo importante es que acuda a este show durante el fin de semana. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando que acudan el próximo 30 de octubre, este domingo, a las 6 de la tarde, al Auditorio Nacional, a la gala Elisa y Amigos, en donde tendremos a más de 60 artistas en el escenario y entre una de las fiestas destacadas estará Bolero de Maurice Bellar. No se lo pierdan, los vamos a esperar con todo nuestro cariño. Imagínense el esfuerzo de una mexicana para alcanzar un contrato, un lugar en uno de los ballets más reconocidos a nivel mundial. ¿Cómo le hizo? Todos los secretos, por supuesto, en Conversando. Ya sabe que lo puede ver el sábado a las 9 y media de la noche y la repetición del domingo a las 6 y media de la tarde. Vámonos a otras cosas. Los brasileños van a la segunda.